y de nuevo otro borrachazo no, pero no de este tipo, sino de este otro ya con la presión encima por el fin de su administración espuria y de tener que dejar el país para esconderse por los más de 60 mil muertos en su guerrita para distraer al pueblo y beneficiar a un cártel y que la gente olvide el saqueo, el entreguismo y en general todas las marranadas de este simio pues que creen, que le dio por la valentía de la botella otra vez pero en esta ocasión, el enano bien envalentonado se fue en contra de la televisora en la que trabaja la periodista Carmen Aristegui quien si recordamos bien, ventilara hace cosa de un año la pasión del enano por empinar el codo y como el espurio exigió una disculpa pública cosa que no consiguió envió a dos de sus lacayos favoritos el hijo del pocos huevos Pérez Jacome y el poco seso de Javier Lozano Música 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 No, este no es el mismo México de hace 6 años ya sabemos que clase de rata espuria y malinchista eres enano ya no nos tragamos los cuentos del IFE pero lo mejor de todo es que aprendimos a defender nuestro voto y nuestra voz Música Música